Vale, pues los fantasmas se comunican si hablas, ya sabes. Si no hablas, no... no funciona esto. Ok, ok. Tenemos que salir... ¡Eh, míralo, 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 míralo! Bueno gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fasmofobia. Esta vez me he colado aquí en una partida con dos personas. Más uno que es mudo y el otro que ha aprendido a hablar en esta... ¿Ya viste los objetivos? En esta partida. Sí, estoy viendo los objetivos. Se llama Nancy Davis. Se comunica con las personas que estén a solas. Solo una persona puede llamarla. Vale, ¿qué más tenemos? Crucifijo, limpiar auras y detectarla con el sensor de movimiento. Vamos a detectar primero el fantasma. Ahora, no os preocupéis, no os preocupéis. Primero vamos a llevar cositas. A ver, que estos no se enteran mucho de la fiesta. Vamos a llevar aquí tres... Ah, si no llevo linterna. Fuera. ¿Me han robado las linternas? Joder macho, y voy con la lin... Se comunican solas, te lo juro que está... Te lo juro que creo que lo va a matar, va a matar a la persona que va a estar sola. Que no, no, no os preocupéis. A ver, vamos a detectar el... Buenas. Buenas. Vamos a detectar la zona del fantasma. Obvio, obvio, obvio. Mira, la tengo, la tengo. No sé, no... Eh, 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 eh. Tres, tres. Aquí, aquí, aquí. La tenemos, lo tenemos. Tres, tres. Vale, ahora déjalo en el suelo, eso. El... El MF, lo que pita, déjalo encendido. No, la cámara no. El MF, eso es. A ver. Ahí está, déjalo en el suelo. El crucifijo en el suelo, eso es. Vale, vamos al camión a por más cositas. Ok, ok. Ok, ok. Eh... Espérate, espérate. Si quieres... Yo voy a estar con él, eh. Vale, vale. Coge la... Coge la cámara de fotos. Me salió respiración. Ah, está por aquí cerca, eh. Yo me voy, yo me voy. ¿Cuál es esa prueba? Nancy. Tú llama a Nancy. Di, Nancy, ven aquí. Que va a morir. Ya verás, eh. Le vamos a hacer putadas. Vamos a hacer que muera. Ya veréis. Y me quedo... Ya no está, ya no está. Ya no está. Es que tienes que sacar el crucifijo que hay en el suelo. Sácalo fuera. Que si no es un poco tímida. Ok. Vamos a llevar una camarita por aquí. Eso es. Una cámara ahí. El Spirit Box ya hemos llevado. Ah, no. Hemos tirado el suelo. ¿Puede venir con el Spirit Box para hablarle? Sí, voy con el Spirit Box ahora mismo. Venga, vamos con la cámara y el Spirit Box. Hemos pillado la zona, la primera, eh. Increíble. Esto no me ha pasado nunca. Espera, espera. Está el... Ah, tenemos el mudo y el chaval este que está acojonado, eh. Vamos a ver. Oigo un grifo. Saca una foto, saca una foto al grifo con agua sucia, por favor. Ok, ok, ok. Ahí está. Espera, espera. Muy bien. Listo, listo, listo. Eh... Vale, hay que llamarla ahora. Por si acaso es mi primera vez hablando acá en el Fomofobie, literalmente. Vale, pues los fantasmas se comunican si hablas, ya sabes. Si no hablas no... No funciona esto. Ok, ok. Ok. Tenemos que salir... ¿Por qué funciona? Eh, mírame, mírame, espírale, mírame, mírame. ¿Qué, qué, qué? Está ahí, Nancy. Saca una foto, una foto. Listo, 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 listo. Ahí está. Muy bien, muy bien. Está, Nancy. Nancy creo que es más en el baño, eh. Yo creo. Creo que está... Muy en el baño, mucho. ¿Cuántos tiene? Cuatro. Ha vuelto a salir. Está aquí. Está haciendo... ¡Eh! Está. Bueno, es buena, ya le ha tocado la foto. ¡Eh! ¡Han cerrado! Creo que está aquí, eh. No hables, que te escucho. No hables, que te escucho. Con el crucifijo en el suelo. Vale, vale, se ha ido, se ha ido. Hostia, tenía mucho miedo. Sí, sí, sí. Vale, tenemos una prueba. ¡Ah! No tengo internet, no tengo internet. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cuidado que es muy agresivo este, eh. Hostia. Quiero salir. Yo también. Vámonos, vámonos. Uf. Vale, vamos al camión y vamos a mirar las pruebas que tenemos. Tenemos temperatura bajo cero. Primera prueba. ¿Temperatura bajo cero? ¿Temperatura bajo cero? Sí, sí, temperatura bajo cero. La primera. Ah, ok, ok, ok. Ya la pongo, ya la pongo. Vale. Nos quedan dos pruebas más. ¿Temperatura bajo cero? ¿Temperatura bajo cero? ¿Y qué más? ¿O es lo más? No sabemos nada más, hay que buscarlo. Ok. Creo que tiene, creo que también hay spirit bot. ¿Quién va? Eh, a ver cómo vamos de cordura. Tengo poca más cordura. Tomaros, tomaros una pastilla, una pastilla cada uno. Vale. Y ahora, uno de vosotros, el más valiente, tiene que ir a hablar al fantasma por el spirit box. ¿Yo? Tú, porque el otro no tiene, no tiene, no tiene micro. Tienes que ir tú. Sí, 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 sí. Venga. Y nosotros vamos a coger... No sé por qué es el momento cuando estábamos cerca de estar hablando por la radio. Bueno, no importa. Nada, no te preocupes. Venga, vamos. Yo creo que tiene que haber huellas, ¿eh? Vamos a mirarlas... ¡Eh, está atacando! ¡Está atacando! ¡Está atacando! ¡Corred! 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 ¡Esconderos! 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 ¡Por arriba! ¡Esconderos! ¡Corred! Nada, pero está en la habitación, creo. Bueno, acabo de ver algo, ¿eh? No. No se ve nada. No. No veo nada. Poco menos mal que no he entrado yo. Nada, se van a salvar. Se ha atacado mucho este, ¿eh? Y yo no me he tomado la pastilla de cordura, ¿eh? Tengo que tener cuidado. Voy a entrar y salir. Vale. Bajad, bajad. Está muy agresivo, ¿eh? Tened cuidado. Doy las luces. ¿Le hablo? Aunque, bueno, ya está alguien hablando. Te tienes que meterte en la sala y hablar. En su sitio. Está, 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 ¿cómo se va? Está allá en el coche, ¿no? ¿Cómo se va, no? ¿Cómo se va? Eh, voy al camión y te lo digo. Pero, ¿vamos a mirar huellas? No hay huellas. Bueno, no sé si hay huellas o no. Yo creo que huellas no va a haber porque hubiera habido en la puerta rápidamente. Si no, igual en la ventana que no he mirado. Está difícil. Vamos a ver. ¿Cómo es su nombre? A ver, se llama Nancy Davis. Pregúntale si es adulto o es una niña. A ver si te responde. Pero tienes que meterte en el baño, ¿eh? En su sitio. En su sitio. En la sala. Métete en su sala, que no te veo. No, pero tienes que meterte dentro. En la habitación. En la habitación. Vétete en su habitación. Nah, no está. Así no va a funcionar. Tienes que meterte en su habitación, en su cuarto. Nah, este no se entera de nada. No se entera de nada. Vamos a ver. Cámara ya tenemos. No, yo... ¿Qué más? ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sensor de movimiento. Varillas de incienso. Mira, eso. Pero métete en la sala. Si no, no funciona. En su habitación. Ah, le está atacando. Le está atacando. Pues ala. Vamos a coger esto. Y esto. Espera, necesito esto fuera. Vale. Le va a matar. Ojalá le mate. Estaría divertido. La verdad. Madre mía. Madre mía. Pues sí que está dando vueltas. Vale. Vale. Ey, ¿estás vivo? Ayúdame. Hacelo tú mejor. Hacelo tú. A mí no me respondes. Pero tienes que meterte en su habitación. Si no, no te va a responder. De hecho, está al lado suyo. No, pero tienes que meterte aquí. Aquí, en esta habitación. Toma, toma, toma. ¿En serio? Claro. ¿Tienes que...? ¿Entonces me quedo ahí esta vez? Claro. Esta es la habitación. ¿Dónde hemos estado antes? Vení, vení. Me ha soplado el oído. Hostia. Yo no lo he oído. Pero, toma. No, hay dos aquí. A ver, no, no, no. Yo no me quedo aquí. Vamos, ni muerto. Que me ataque. A ver, vamos a volar. Nancy. A mí me lo he atacado. Como te permite. Nancy, David. ¿Eres adulto? ¿Eres una niña? ¿Nancy? ¿Responde? ¿Nancy Davis? ¿Nancy Davis? ¿Nancy Davis? ¿Respóndeme? Nah, si matarme no creo que me mate. Yo creo que no. Pero, va a estar difícil. Bueno, igual sí que me mata, eh. ¿Dónde me escondería? Yo me escondería para allá. Voy para allá rápido y ya está, tía. Sí, hay mucha actividad. Estamos jodidísimos en esta. No tenemos nada. No tenemos nada. No tenemos nada. Voy a mirar cámaras. A ver si hay orbes. O sea, solo tenemos temperatura bajo cero. No tenemos ni escritura. Bueno, bueno, bueno. Vamos a ver. Eh, nos faltan dos pruebas todavía. Oye. Lo único que te voy a decir es que ya no voy a ir de nuevo ahí. Mira cuánta cortadura tengo. Tómate la última castilla. ¿Qué queda la última? Sí, sí, tómatela. Me encanta. Eh, vale. Tenemos otra prueba. Tenemos otra prueba. Orbes. Hay orbes. Hay orbes. ¿Orbes? ¿Orbes? Sí, he visto un orbes. Ahora, si te quedas un ratito mirando, aparecerá. Es como una cosita blanca que aparece. Pero... Sí, sí, hay que esperar, hay que esperar. Yo lo he visto. Bueno, entonces, si son orbes, voy a poner como orbes la prueba. Sí, sí, sí. Yo fijo que lo he visto. Estoy seguro. Estoy segurísimo. Ahora... Yo lo pinté. Suele tardar un rato en aparecer. En Cristora Fantasma no es ni en pedo. Eh, eh, Pitbox tampoco. Puede ser un Yurei o una pesadilla. O un Ente. Vamos a mirar. Algo así. Algo así. Me pregunto. Un Ente, según yo, le tendría miedo al crucifijo, ¿no? Hombre, puede ser un Yurei. A ver que no pase por ahí. ¿Un Ente le tiene miedo a un crucifijo? Sí. No creo que no sé. No sé. Pero ¿por qué lo dices? ¿Por qué no aparece? Necesitamos la última prueba. Es que... Es que... ¿Cómo se va? Tiene que ser. Hay que comprobar. Sí, sí. Si aparece de repente y nosotros tenemos un crucifijo y se va, es porque en su mente total... El Yurei es la escritura fantasma que no tenemos. Y el... Pesadilla no era, ¿no? Era Jhin. El Raven and Sombra. Demonio no es. Bueno, ¿eh? No, no, bueno, no tenemos. Vaya, vayamos allá y esperamos hasta que... Espíritu, espíritu. Hasta que llegue al MF10 y listo. Vale. Yo creo que es... Yo creo que es... Yo creo que hay huellas. Entonces es otra cosa. Yo creo que hay huellas, ya verás. Si me mata hay otra cosa. Yo creo que tiene que haber huellas, ¿eh? Dactilares de esas. Vení, vení. Sí, sí. Hombre, claro que entra. A ver, ¿dónde vas? Ok, creo que ya fugió el MF. Vamos a ver. Tiene que haber huellas en algún lado. Ok, ok, ok. La fantasma ha tenido una guitarra. Era un artista tremendo. Seguramente. Joder. Qué sustos. Cuánto, 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 cuánto MF? No sé, pero no para de apagar. ¿Cuánto, cuánto? No, cuando está, está acá. Dos, dos, dos. Nada, si no es cinco, nada. Ah, si estaba cinco. Huellas no hay, tío. No hay, huellas no hay, eh. Huellas no hay. Y ponía... No son huellas. O sea, no hay huellas en ningún sitio. Yo creo que no hay huellas. Ni siquiera en la zona que abrió, ¿no? No. Yo creo que no hay huellas. Primero, no es huellas. Tampoco no es MF. Spirit Box, un poco. Yo creo que tiene que contestar por el Spirit Box. Yo le quiero cantar más y el pelo. Lo tengo que escribir y más encima que estaba al lado. Sí, pues yo creo que tiene que ser Spirit Box, eh. Quédate aquí y pregúntale. Yo, yo, yo digo, no. No, yo digo que son temperaturas. No, temperaturas ya tenemos. No, yo lo teníamos, yo lo teníamos, yo lo teníamos. Perdón. Eh, entonces... Tienes que ser Spirit Box. Tiene que ser Spirit Box. Es Spirit Box, fijo. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Yo no lo hago. Yo ya lo hice. Yo ya no lo hago. Qué cobarde. A ver, voy yo. Tú hácelo, tú hácelo. Venga, te hablo por el Willy. Es la puerta de... Nancy David, respóndeme. ¿Eres adulto o eres una niña? Nancy Davis, respóndeme. Nancy Davis, respóndeme. ¿Eres adulto o eres una niña? Nancy Davis, ¿estás aquí con nosotros? ¿Estás aquí con nosotros? No, 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 no. Me ataca. Me ataca. Me ataca y me matan. Me ataca y me matan. Me ataca y me matan. Yo creo que me he librado Creo No sé cómo de agresiva puede ser la Nancy esta Tímido no es, desde luego Este fantasma tímido no es Bastante... Me va a matar Lo noto cerquísima Está andando Me está buscando No para de buscarme Ahí está Venga, que pare el ataque ya por favor Vale, perfecto Vale, no es spirit box Ni de fly, de fly No es spirit box, vamos, fijo Es que no puede ser No, amigo, ¿cómo sigue vivo? Entonces Es que no es spirit box No, escrituras Tampoco no es MF Tampoco no es Voy a mirar huellas última vez Hay que mirar huellas Entonces, ¿qué puede ser? Igual huellas Es que no lo sé No tenemos No podemos volver a entrar No, no podemos No podemos volver a entrar ya, eh No tenemos cordura El siguiente que entre va a morir A ver, vamos a detectar Poltergeist Gen A ver, tenemos tres opciones Que son Amigo Apenas Ente, pesadilla y yurei Ah, ya, un poco Yo tengo Doce de cordura Yurei no es Pesadilla No podemos volver Mejor Pon Pon ¿Sabes qué? Mejor pon Que es ¿Cómo se va? Que es Pesadilla MF Y listo Ente No, no es un ente Dice que es un ente Yo creo que no es un ente Entonces, ¿qué es? Una pesadilla Es para ti Pesadilla A ver Pesadilla No, pesadilla no Pesadilla tampoco Porque no hay No hay spirit box Yurei tampoco Porque no hay libro Un ente Tiene que ser un ente Escritura fantasma Nunca he escribido No Tiene que ser un ente, ¿no? Como dices tú El MF Un ente ¿Ves? Yo creo que sí, ¿no? Puede que sea un ente Me 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 ¿Nos vamos? Ente o pesadilla Espera, espera Ente o pesadilla A ver A ver Nah, sí Es que si no Es un terrorífico Igual A ver Ente Sí, yo creo Es un ente Seguro 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 Segurísimo Vamos a ver Un ente, amigo Un ente Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué era? Como no sea Como Yo creo que tiene que ser un ente Pesadilla No No Era pesadilla No Bueno Era muy difícil este Eso digo yo Si me atacó y todo No sé por qué No habló por el spirit box Ah Qué pena Pues bueno gente Si os ha gustado este vídeo Ya sabéis Déjate un like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Adiós 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 Chau.